Muy buenas tardes. Gracias. España, buenos días. México, Latinoamérica, Estados Unidos, bueno, allá donde estéis, que cada vez me escucháis desde más lados, ¿vale? Bueno, gracias también por estar al otro lado y bueno, gracias por también contribuir a mi sueño, porque este es mi sueño. Vamos allá. Paula, Andia, bienvenidas. ¿Cuál es el porcentaje de cada herida emocional que hay dentro de ti, cómo opera dentro de ti cada herida emocional? Pues en mi página web tienes cinco test muy cortos, un minuto y medio cada test, que te van a ayudar a saber con exactitud cómo operan dentro de ti. Y te van a ayudar a saber cuál es tu herida principal o cuáles son tus heridas principales para que así consumas mis vídeos de una manera efectiva, ¿no? Y para que vayas al grano, para que vayas a tiro hecho, ¿vale? Mi web, pues la vuelvo a repetir, www.oscarmartinblas.com, www.oscarmartinblas.com. Si buscas en Google, Oscar Martín Blas, aparezco el primero, pinchas y en el menú tienes test heridas. Y ahí tienes los cinco mini test, ¿vale? Muy valiosos para que luego puedas consumir, evidentemente, mis vídeos de mi canal de YouTube, de Instagram o los episodios de Spotify, ¿vale? Allá donde estés conectado o conectada, conectade. Espacio inclusivo. Vamos allá. Durante toda la semana hemos estado trabajando el año 2023, año nuevo, ¿no? Y mi ex aún sigue en mi cabeza, ¿no? Y mi ex todavía está rondando aquí, no me lo puedo quitar o no me la puedo quitar de mi cabecita y todavía me sigue castigando un poquito y me sigue limitando, ¿no? Porque evidentemente, si tu ex sigue dentro de tu cabeza, es que todavía no estás disponible para un nuevo amor o todavía no estás disponible para vivir tu vida con presencia, ¿no? Es como que tienes todavía un exceso de pasado aquí en la mente y eso es porque el inconsciente, pues, quiere que extraigas algún aprendizaje. Y si no extraes ese aprendizaje, pues tu ex va a seguir ahí eternamente, ¿vale? Entonces, el tiempo que tú retrases, pues, esa apertura de mirada, pues, evidentemente va a jugar en contra. Va a hacer que tu ex esté aquí, pues, toda la vida, ¿vale? Y al final, pues, aunque tengas la oportunidad de conocer a una mujer nueva, a un hombre nuevo, pues, todo esto va a jugar en tu contra porque si tú no has sanado tu relación anterior, si tú no has dejado en un buen lugar a tu ex anterior, pues, ¿qué va a pasar? Pues que en la próxima relación vas a sangrar sobre una persona que no tiene nada que ver con tu ex y vas a repetir, pues, el mismo patrón. Seguramente, pues, acabas repitiendo la misma historia, ¿vale? Hoy vamos a analizar este punto de vista. Año 2023, año nuevo y mi ex sigue en mi cabeza. Herida de injusticia. ¿Vale? Bueno. Ya sabemos que la herida de injusticia, cuando está operando dentro de nosotros y nosotras, pues, es como la reina de espadas, es como el rey de espadas, ¿no? Tenemos aquí una espada que cortamos rápidamente en las relaciones. Generalmente, generalmente, hablo, la herida de injusticia tiene facilidad para cortar, tiene facilidad para abordar una ruptura. ¿Por qué? Pues porque cuando la herida de injusticia opera dentro de nosotros y nosotras, nos volvemos rígidos, ¿no? Es como que no sentimos nuestras emociones, ¿no? Y nos ponemos ya en modo, pues, katana, ¿no? En modo espada, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, nos es muy fácil cortar una relación. Venga, vale, lo dejamos aquí, se ha acabado. Hasta luego. Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Pues que esta energía de cortar de esta forma tan fría, de cortar de esta manera, apartando mis sentimientos, luego se convierte en una cárcel. Yo os recomiendo, si tienes herida de injusticia, que cuando se corte, pues que cortes con todas las de la ley. Que expreses tu rabia. Pues, por ejemplo, pues como Sakira, por ejemplo, en el vídeo de la canción. Es un buen ejercicio de liberación emocional, sobre todo si tienes herida de injusticia. Que no cortes siempre desde el lado correcto. Que no seas políticamente correcto o correcta. Que si tienes que decir cuatro cosas bien dichas, que las digas. Que si tienes que mandar al otro a freír monas, pues que lo mandes a freír monas. Porque todo eso, aunque te pueda parecer que eso es muy egoico, y que no es nada espiritual, y que eso no es correcto. Somos animales, tenemos emociones. Y las emociones también hay que darles rienda suelta y salida. Y hay veces que hay personas que se merece que las mandes un poquito a la luna. Entonces, que no tengas ningún reparo en mandar a alguien a la luna. Mándalo. Pero, o mándala. Pero si te callas todo eso, porque esto es muy típico de la herida de injusticia, se callan todas esas emociones, pues evidentemente te las comes. Y como te las comes, aunque tú cortes ahí, como una reina o un rey, cortes ahí el percal y digas, se ha acabado la historia, aunque tengas esa actitud así un poco arrogante, un poco altiva, luego todo eso se va contigo. Y te lo llevas en tu mochila. Y la injusticia, te la llevas. Y la injusticia, te la comes. Y la injusticia, te hace tener bruxismo por la noche. Y te vas comiendo los dientes de todo lo que no has verbalizado. ¿Vale? Y tu cuerpo al final se carga de tensión. Y al final, todo eso revienta. Entonces, claro, tienes que aprender a reventar. Tienes que aprender a descontrolarte un poquito emocionalmente, cuando las cosas, pues al final, no salen como tú pensabas. Cuando se rompen tus expectativas. Entonces, en las rupturas, la herida de injusticia, pues tiene que aprender a volverse un poquito loco o loca. Y tiene que aprender a... Otra cosa es que quieras descuartizar al otro, evidentemente. O que le manipules, o que vayas a destruirle su autoestima. No, pero tienes que expresar lo que has sentido en esa ruptura. Porque si no, todo se va contigo y claro, tu ex nunca sale de la cabeza. O sea, esta es la trampa psicológica de la herida de injusticia. Quieres ser tan bueno, tan buena, tan correcto, tan correcta, que claro, ser correcto y correcta tiene un precio a pagar muy alto. Y es que tampoco eres tú. Es que vas a dejar de lado tus emociones, las vas a calmar, las vas a controlar, las controlas muy bien a tus emociones. Pero las dejas tan controladas, tan controladas, que luego ellas piden salir. ¿Y cómo piden salir? Pues, haciendo que tu ex no salga de tu cabeza. Es decir, tienes tareas pendientes, o sientes todo el dolor de esta relación, o expresas toda la rabia, toda la ira y toda la frustración de esta relación, o tu ex sigue aquí. Ese es tu dolor hablándote. O sientes todo eso, o lo lloras, o lo sacas a modo de rabia, o lo lloras, o no te desprendes de ello. Lo que no sentimos, no lo trascendemos. Se queda en el cuerpo, atorado, se queda en el cuerpo encapsulado. Entonces, se queda en esa especie de rigidez que vas por ahí, con esa rigidez por la vida. Entonces, tenemos que aprender a sentir, tenemos que aprender a ser más pasionales, a ser más viscerales. Esto le hace falta a la herida de injusticia, un poquito de herida de traición. La herida de traición es visceral por completo. Pues le hace falta un poco de ya, de liberar esta energía. Porque el ser tan político correcto, pues claro, me hace ir como encorsetado y encorsetada por la vida. Y claro, tienes miedo al que dirán. Tienes miedo a que si te descontrolas, pues el otro te llame que estás loca, que estás loco. Pues este soy yo. Esta soy yo. Yo también tengo un loco interno y una loca interna y la saco cuando me da la gana. ¿Vale? Porque eso está dentro de ti. Entonces, el drama está dentro de nosotras y de nosotros. Las heridas son drama. Es nuestro drama psicológico. Si yo no me permito vivir mi drama, bloqueo mi drama. Entonces, somos humanos, somos humanas, tenemos decepciones, tenemos rabia, tenemos sida, tenemos tristeza. Si yo bloqueo todo eso, las situaciones se quedan a vivir conmigo eternamente. ¿Y qué pasa? Pues que luego tengo unos deseos de venganza tremendos. ¿Vale? O tengo ganas de, no de descuartizar al otro, pero sí, sí, sí. A ver si vuelves que te voy a rechazar. A ver si vuelves que te voy a decir que ya no quiero nada contigo. ¿Vale? Estoy esperando, me quedo esperando a ver si el otro vuelve simplemente por el placer de sentir la venganza de decirle que no. te voy a decir que no. A ver si vuelves. A ver si algún día te das cuenta de todo lo que has perdido. Claro, con la herida de injusticia nos estamos sobrevalorando. Nos damos un exceso de valor también. Está bien un poco ese narcisismo saludable, de confío en mí, de sé lo que aporto a las parejas, de que soy buen amante, buena pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces nos damos tanto valor que, bueno, pues que nos quedamos atrapados en ese exceso de valor. ¿Por qué? Pues porque a ver si algún día se da cuenta de todo lo que ha perdido. Todos y todas somos prescindibles. en la pareja, en los trabajos, en cualquier lado. Siempre hay personas que van a ser similares a ti, que pueden ofrecer cosas similares a ti y siempre hay mejores. Entonces, no eres la mejor ni eres el mejor. Yo tampoco soy el mejor. Habrá mejores terapeutas que yo. Habrá peores también. Habrá, no, ni mejores ni peores. Habrá personas que ofrezcan cosas distintas. ¿Vale? Salgamos del juicio, de mejor o peor. Habrá personas o terapeutas que ofrezcan cosas distintas. Pues, lo mismo que tú, habrá mujeres y hombres que puedan ofrecer a esa expareja cosas distintas. Pero para eso tenemos que bajarnos del pedestal que nos hemos subido. Porque desde esta herida de injusticia nos subimos al pedestal. Nos pensamos que lo hacemos todo correcto. Nos pensamos que nuestra forma de pensar es única. Pensamos que llevamos la razón constantemente. Entonces, desde ahí me posiciono por arriba de cualquier persona, me posiciono por arriba de cualquier expareja. Y esto es una historia muy gorda, ¿no? Porque cuando yo me valoro tanto, cuando yo me veo tan perfecto, tan don perfecto, tan don perfecta, pues, claro, mis parejas siempre van a estar por debajo de mí. Entonces, cuando llega la ruptura y yo me quedo esperando que, a ver si algún día se da cuenta de todo lo que ha perdido, ¿no? Claro, eso es imposible. ¿Por qué? Porque es que yo he estado a años luz de mi pareja. Entonces, mi pareja que ha estado por abajo nunca se va a dar cuenta de lo que ha perdido al 100%. ¿Por qué? Porque yo he estado por las nubes. Entonces, necesito bajarme a tierra. Necesito decirme a mí misma, a mí mismo, que soy humano, soy humana. ¿Vale? ¿Y cómo me digo a mí mismo soy humano, soy humana? Viviendo el dolor, conectándome a mis emociones, permitiéndome sentir mi vulnerabilidad. Encuentro muchas heridas de injusticia que aguantan lo inaguantable y están ahí con un tesón y una fortaleza que lo aguantan. Luego vienen estados, pues, muy intensos, ¿no? De descontroles emocionales. ¿Por qué? Porque yo estoy todo el rato controlando mi estado emocional, controlando mi conducta. Entonces, en algún momento el cuerpo se tiene que relajar. Entonces, cuando se relaja el cuerpo, ahí vienen enfermedades, depresiones, grandes vacíos, etapas de grandes vacíos de existencia, de pérdida existencial, ¿no? O sea, vienen grandes crisis. en nuestra vida a el drama. Necesitamos explorar nuestra parte dramática, sobre todo si tenemos herida de injusticia. Hay otras heridas que no, que no necesitan explorar más la parte dramática, como por ejemplo la herida de abandono, ¿no? Pero la herida de injusticia sí que necesita vivir ese drama, porque tiene que trascender las emociones, porque las emociones cuando las sientes se van y liberas mochila. Y si no, pues la mochila va ahí, va cargada en tu cuerpo, va cargada en esa especie de rigidez, va cargada en tus músculos y toda esa tensión se queda en tu cuerpo ahí, va, atorada, ¿no? Y llega un momento donde, ¡ay! Tengo tortícolis, ¡ay! Dolor de espalda, ¡ay! ¿no? Lesiones, tengo, pues todo lo que tiene que ver un poco con la parte muscular, generalmente, esto es una generalización, Tampoco soy médico, ¿vale? Pero todo lo que tiene que ver con la parte muscular, las lesiones de gemelos, calambres, no sé, pues, lo que sea, ¿no? Relacionado a los músculos tiene que ver mucho con la herida de injusticia, es que estamos callando mucho, es que estamos tragando mucho, es que estamos aguantando mucho, es que, desde esta herida, como somos tan disciplinados y disciplinadas, nos volvemos tan resilientes, desarrollamos una capacidad ante la vida de tanta resiliencia que, claro, nos volvemos como el sargento de hierro, ¿no? Hay varios personajes que tienen esta herida, ¿no? Bueno, personajes ahí de ficción, ¿no? Pero, al final, todo eso me juega una mala pasada, sobre todo, si quiero olvidar a alguien, sobre todo, si quiero pasar página, ¿vale? Entonces, es muy bueno, a lo mejor no tienes ni que, ni que mandarle a la luna a tu ex, ¿no? A lo mejor no tienes ni que despotricar, ni, pero, luego después, por casa, permitirte ese descontrol, pues yo que sé, te pones una foto, y si quieres tirarle dardos a la foto, pues saca las emociones con esos dardos, ¿no? Ante esa foto, ¿no? Lo puedes hacer de manera simbólica, también, golpeando un cojín, gritando en la montaña, no sé, puedes gritar todos los insultos que te vengan, ¿vale? Porque necesitas sacar ese drama fuera, si no el drama, ¿vale? Es que, si no quieres dramas, pues, ¿qué haces? Pues te metes o a monje, o a monja, ¿vale? Y aún así, los monjes y las monjas también tienen dramas, te lo aseguro, solo que, pues muchos de ellos los disfrazan con espiritualidad, y con meditación, o con fe, ¿no? Entonces, si no quieres dramas, pues claro, te aíslas en una montaña, y ahí, pues claro, no interactúas con nadie, te vas de ermitaño o de ermitaña, no interactúas con nadie, solamente contigo, y aún así, no estarás a salvo de tus dramas, porque tus dramas querrán salir, ¿no? O sea, por mucho que meditemos o vayamos a la espiritualidad, el drama está ahí, y el drama hay que atenderlo, ¿vale? Sí que es cierto que a medida que nos acostumbramos a trabajar nuestros dramas, pues nuestros dramas dejan de tener tanto poder sobre nosotras o sobre nosotros, eso sí, ¿vale? Pero tengo que habituarme a permitirme el descontrol emocional, esto es como, tengo que habituarme a, pues, a comerme si me apetece, pues, una onza de chocolate, porque si me privo, me privo, me privo, que él me pasa luego, pues que cuando me plantan una tableta de chocolate delante me la como entera, pues esto es lo mismo, si yo me privo de consumir mis emociones, al final, ¿qué pasa? Pues que cuando ya no puedo más, pues las emociones me las ponen encima de la mesa y al final, pues claro, luego sale el ogro, luego sale, pues nuestra parte más psicópata, seguramente, en alguna, en alguna, en alguna experiencia, ¿no? En algún sentido, como yo controlo tanto, pues claro, llega alguna situación donde ya todo explota la bomba nuclear, ¿no? y me salgo de madre y luego eso trae muchísima culpa también, ¿no? Porque claro, he fallado, no soy perfecto, no soy perfecta, la he liado, me he cabreado, he dicho cosas que no tenía que decir, pues si las has dicho es porque las sentías, ¿vale? Que sí, que a veces que hay cosas que sentimos y que decimos que hacen daño al otro, pues pides perdón porque eres humano, porque eres humana, no pasa nada, te permites también el fallo, te permites también el... Es que no es ningún fallo, te permites el ser humano, el ser humana. Es que todos en algún momento criticamos, todos en algún momento despotricamos, todos en algún momento atacamos, todos en algún momento somos agresivos con alguien, es que la vida nos pone y nos usa unos a otros para que nos demos estas lecciones y nos va a ir poniendo unos a otros delante, ¿no? Para que aprendamos a todo esto. Bueno, esas son un poco las heridas de injusticia de manera general. Luego hay otro tipo de heridas de injusticia que son las las más empáticas, digamos que está la herida de injusticia de la reina y el rey de espadas y luego está la herida de injusticia de la persona que aguanta, ¿no? Es una persona muy empática que le gusta hacer el bien siempre, tiene un sentido muy moralista del bien y el mal, ¿no? Entonces le gusta sentir que siempre hace el bien, que siempre es de ayuda para su entorno, es un poco también como la herida de humillación, ¿no? Un poquito, tiene matices distintos, ¿no? Entonces es muy coach de sus parejas y ¿qué pasa? Pues que desde este tipo de herida damos muchísimo a la pareja, lo damos todo también, o sea, nos esforzamos muchísimo, soy como muy resiliente, pues quiero mejorar y quiero trabajar, ¿no? Como tenemos esta capacidad de autoexigencia, de mejoro y pulo mis asperezas y pulo también las asperezas con mi pareja y vamos a trabajar y vamos a trabajar esto y vamos a pulir esto y vamos a mejorar la pareja en esto, ¿no? Entonces tenemos esa actitud de mejora continua que está muy bien, pero esa actitud de mejora continua muchas veces se convierte en un lastre y en una limitación para ti, porque a veces quieres salvar lo insalvable, a veces quieres reconstruir lo irreconstruible, ¿vale? A veces quieres reparar lo que no tiene reparación, ¿vale? Y pones demasiado esfuerzo en que una pareja funcione, esa es la herida de injusticia. Entonces cuando pones demasiado esfuerzo en que una pareja funcione, pues al final vas a normalizar desequilibrios dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque estás poniendo un esfuerzo extra, porque estás dando de más, entonces ese esfuerzo de dar de más ya trae en sí un desequilibrio. Y es que estás, no estás en tu centro, estás en una posición de un plus, estás dando un plus hacia adelante. Ay, que se ha ido la cámara. Estás dando un plus de más en esa pareja y seguramente estás dando de más, más que tu pareja, ¿vale? Con lo cual, ya no estáis al mismo nivel, tú estás aquí focalizado y focalizado en voy a hacer que esto funcione, voy a hacer que esto funcione, pues a veces las cosas no funcionan, a veces las cosas se rompen, a veces las cosas fallan, a veces las cosas, a veces las máquinas, ¿no? Cuando a una máquina, por ejemplo, tú le das mucha caña, cuando la tienes funcionando durante mucho tiempo, pues todo tiene un periodo de caducidad o un periodo de vida, ¿no? Entonces, si a una máquina le das mucho rodamiento, pues hay rodamientos que estallan, que se rompen y la máquina se rompe porque tiene que parar, Pues esto es lo mismo, hay relaciones que se rompen y esto le cuesta mucho aceptar a la herida de injusticia, ¿por qué? Pues porque no le gusta fracasar, no le gusta fallar, no le gustan las rupturas porque le hacen sentir fracasado o fracasada en el amor, otra vez volver a empezar, pues empieza mil veces, no pasa nada, o sea, otra vez volver a empezar, otra oportunidad nueva, siguiente, no pasa nada, lo que pasa es que cuando tenemos herida de injusticia, tenemos todo como muy establecido, tengo 40, tengo que casarme, quiero tener hijos, quiero comprar una casa, lo tenemos todo como muy prediseñado y cuanto más prediseñado tenemos el plan de vida, tas, 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 la vida nos lleva por otros derroteros, la vida nos lleva por otros caminos, ¿no? Cuanto más quiera yo algo, en concreto la pareja, más lo voy a alejar de mí, cuanto más apegado esté a esa expectativa que yo he forjado de la pareja, pues evidentemente más me va a costar, más me va a costar materializarlo, ¿ok? Entonces, es muy importante el aprender a soltar nuestras expectativas de la vida, está claro que tú puedes marcar la dirección hacia donde quieres ir en el mundo sentimental, ¿no? Pero luego tienes que fluir un poco con lo que la vida te pone por delante, ¿no? Si eres una mujer o un hombre de vida ni justicia, tú ya sabes muy bien que la vida es imperfecta y que la vida al final siempre te pone fuegos que apagar delante, ¿no? Y tú te levantas y aunque el día parezca monótono y parece que vas a tener las mismas las mismas rutinas, ¿vale? Pues evidentemente luego la vida se encarga de decirte pues no, hoy te voy a cambiar un poquito el chip y te voy a meter a esta persona que te va a sacar un poquito de quicio o te voy a romper este aparato para que te saque un poquito de quicio porque te veo que estás ya muy cómodo en la rutina, ¿no? Entonces, bueno, la parte de tenemos que romper con la rutina, tengo que ponerme si tengo el día de injusticia en la condición de que la rutina puede cambiar y que las parejas no son eternas y que el amor para toda la vida pues también es un poco una idea romántica. La idea de injusticia también tiene esta idea del amor, ¿no? Es mi caso para toda la vida. Claro, casarse para toda la vida implica unas cosas. No digo que no sea una decisión acertada o no, eso es una elección. Pero casarse para toda la vida tiene un precio y es que vas a tener que trabajar mucho la aceptación de tu pareja, ¿vale? Y claro, muchas veces cuando trabajamos la aceptación de nuestra pareja nos perdemos nosotras mismas o nosotros mismos. Cuando intento pulir demasiado una relación, cuando intento que una relación funcione a la perfección, cuando pongo mucho esfuerzo en hacer que una relación funcione, pues me pierdo a mí mismo, porque a veces que no funciona, hay veces que no somos compatibles, hay veces que por mucho que trabajamos pues no queremos o no estamos dispuestas como pareja a evolucionar, ¿no? Y puede ser que tú desde ese movimiento de la idea de injusticia de quiero mejorar esta pareja, quiero trascender esta pareja, quiero que esta pareja funcione, pues a lo mejor estás bloqueando que esa pareja funcione porque estás metiéndole un esfuerzo extra y a lo mejor no estás aceptando algo del otro y a lo mejor quieres que funcione a tu manera, quieres que la máquina y la pareja funcione a tu manera, a tu ritmo, ¿no? Y a lo mejor ya el otro es defectuoso para ti o es defectuosa para ti, ¿no? Y tú quieres trabajar más por la relación, pero claro, eso es un autosaboteo también, ¿no? Porque quieres que la pareja funcione como tú quieres que funcione y si no funcionan como tú quieres que funcione, no hay pareja, ¿no? Entonces, claro, puedes invertir tropecientas horas de terapia, puedes invertir en muchos cursos, ¿no? Y vas a obligar a tu pareja a hacer mucha terapia o ir a muchos cursos para ver si la cosa funciona, pero se nos olvida lo esencial, para que una pareja funcione y no fracase es que tenemos que respetar los tiempos del otro y tenemos que aceptar al otro y para aceptar al otro primero tenemos que aceptarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y ¿cómo me acepto? Viendo mi lado disciplinado, mi lado digamos bueno y también viendo mi lado oscuro, viendo mi manipulación, viendo mi ego, viendo mi mi drama también pero no culpándome por tener mi ego y por mi drama y por mi manipulación porque soy humano aceptándome eso es aceptar veo lo oscuro de mí veo lo que no es tan bonito de mí y lo amo igualmente y si me cabreo un día y despotrico pues amo también ese cabreo y esa vez que despotricado ¿no? Me acostumbro a amar cada uno de mis roles internos y tengo el correcto el bueno pero también tengo a veces una mala persona adentro digamos una mala persona tengo una persona egoísta ¿vale? egoísta porque quiero que los demás actúen como yo quiero que actúen ¿no? y desde ahí intento cambiarles constantemente entonces la relación que tienes es la que te ha tocado ahí es el huevo kinder como se dice en España ¿no? la relación que tienes delante cada vez que conoces a alguien es la relación que tienes que experimentar ¿no? para cambiar cosas de ti no para cambiar cosas del otro es muy importante esta parte cada relación que se cruza en tu vida es para que tú cambies cosas de ti pero no cosas del otro y si en algún momento tú ya has cambiado cosas de ti y lo que hace el otro te hace daño tienes que irte pero primero cambia cosas en ti pero si llegas a una relación y solamente quieres cambiar al otro pero no quieres cambiar cosas en ti estás siendo egoísta estás manipulando al otro entonces esta relación no va a ser saludable entonces tenemos que tener ya que tenemos la herida de injusticia tiene mucho autoexigencia tiene mucha autocrítica a veces pues tenemos que tener esta honestidad honestidad auto-honestidad de decir voy a ver que aprendo de esta relación voy a ver que puedo modificar en mí para que viva esta relación de una manera más neutra para que yo no tenga tanta necesidad de control sobre el otro para que yo no tenga la necesidad de que el otro se amolde exactamente a como yo vivo las cosas entonces tengo que aprender a negociar tengo que aprender a negociar pero primero cambiando cosas en mí el otro no cambia porque tú se lo digas el otro cambia cuando tú a lo mejor sueltas algún patrón bueno hasta aquí el directo de hoy si quieres sanar tu herida de injusticia y el resto de tus heridas emocionales pues ya sabes en febrero el día de los enamorados el día de la soledad para muchos solteros y solteras pues comenzamos una nueva edición de mi proceso grupal para sanar las heridas emocionales vale van a ser siete semanas seguidas de trabajo intenso así que te invito a que te metas dentro y nada si estás en instagram en mi perfil de instagram tienes un link con toda la información si estás en youtube en la parte de los comentarios también la tienes y si estás en spotify también tienes este link vale gracias por estar al otro lado nos vemos la semana que viene bueno ahora después voy a volver a conectar para hacer el sorteo de la tirada de tarot evolutivo así que nada nos vemos dentro de media horita una hora como mucho vale cuídate